Música 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 Y hola que a todos amiguitos de YouTube En un nuevo video de Minecraft Les traigo un video un tanto diferente A lo habitual, ya que como leyeron en el titulo Cada dos minutos estará cambiando Mi voz, es un tipo de serie que Ya ha subido Que ya muchos youtubers lo han subido, así que me dije Por que no subirlo yo también, pero en el caso Cada dos minutos va a estar cambiando Lo que sería mi voz, se va a escuchar diferente Cada dos minutos, y bien vamos a empezar Pero antes quiero aclarar que primero Lo quería grabar en un mundo de Supervivencia, pero al final me cambié A hacerlo mejor en un servidor, que es Mucho más divertido, así que ustedes Me van a decir si es Mejor grabarlo aquí en un Subvival, o en Uno de los servidores, así que ustedes eligen Y ya vamos a empezar con nuestro juego Y bueno nos encontramos Aquí en la primera partida En este juego que se llama Dragones Es bastante sencillo, pero a la vez Es divertido, y bien si se preguntan De que se trata, pues Simplemente estamos aquí en una pequeña Plataforma, y van a ir apareciendo Dragones, muchos dragones Empezaremos con uno, y terminaríamos Como, como, con 20 Por ahí, aquí está el primero Y aquí la intención es quedar de último Ser el último aquí en pie Mientras vas Equivando los dragones, o los vas Va tirando flechas, para eso tenemos lo que sería Un arco, que es una Una herramienta, y también tenemos lo que sería Esta pequeña pluma, que hacia donde apuntemos Irá, en este caso quiero Para arriba Y me lleva hacia ella Así que básicamente es todo esto Sobrevivir aquí, mientras los dragones no quieren Ir asesinando Bueno mi objetivo aquí Es quedarme en un lugar bastante alto Para cuando caiga, me de tiempo de caer en otra En otra arena Y así evitar caer directamente hacia el vacío Uy uy Bueno como ya había dicho antes Tenemos lo que sería dos Herramientas, la pluma Y el arco, que la verdad no me gusta Ya que simplemente Les tiran las flechas, pero Aparece la animación de que reciben daño Pero la verdad no les pasa nada No veo que desaparecen Así que me volte por la pluma Ya que en el caso de que vaya cayendo Puedo hacer esto A ver, vamos a ver Hago esto aquí y apunto hacia arriba Y tengo otra oportunidad de De quedar aquí en la plataforma Bueno vamos a ver como nos va Nuestra primera partida Hasta este punto no sé que voz tenga Yo creo que ya pasaron dos minutos aquí Así que estaremos con la segunda voz ahora mismo Bien aquí tenemos los dragones Ya tenemos dos Voy a irme Voy a subir más Voy a subir más Vamos para acá Uy uno Bien Tenemos que seguir subiendo Mientras más alto estemos mejor creo yo No, no está a la orilla Oye sé Voy a colocarme aquí con este grupo de personas Para acá arriba Vámonos, vámonos, vámonos Aquí Allá estaré más seguro Y si caigo sé que voy a A caer otra vez aquí en esta isla Vamos Dios que salto tan asqueroso Aquí tenemos a uno ya Excelente No, no Uy que me salvo Uy que me salvo Vamos a subir un poco más Necesita, necesita, necesita El dragón no viene a ninguno más Por estos lados Cuidado que viene Uy Vámonos 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 Excelente Ya vieron por qué es muy importante la pluma Te puede salvar de De momentos en el que puedes morir Apenas venga uno Voy a saltar Para que pase por debajo Va a ser mi estrategia No me lo vi venir No me lo vi venir Dios pobre dragón Que estaba pasando Se estaba muriendo Vámonos Es que son tantos dragones Que ahora Mimo no sé de dónde vienen Puede que venga uno por atrás Y no me dé cuenta Como que acaba de pasar Aquí No, no La pluma, la pluma No El video Eh Miniples Y me vine aquí a Cubecraft A jugar este minijuego Un minijuego que tiene En otros minijuegos Así que Es más divertido Y bien El objetivo aquí Es ganar puntos Y el que más puntos tenga Pues será obviamente El ganador Del primer hasta el tercer puesto Y bien Aquí básicamente Hay Muchos juegos Muchísimos Que te van indicando Lo que tienes que hacer Y tienes que obtener puntos Con ellos A ver Aquí en el primero Tenemos que colocarnos En nuestro color Pero Nos van a ir empujando Por ejemplo así Pero Yo soy pacífico Y solo me quedo aquí quieto Y ya ganamos A ver Ahora mismo Estamos en el quinto puesto A ver Uy Aquí hay que correr una bomba Y ir matando a todos Tienes que ser Tienes que sobrevivir No, no A ver No, no No está Toma tu uno por acá Yo vengo por aquí Toma tu uno por allá Vamos al centro Y esto lo ganamos Está ganadísimo Ya me voy por acá Por si acaso Por si acaso Excelente Ya llevamos dos consecutivas A ver ¿Qué es esto? Ay no No, no, no Aléjate de las explosiones No puede ser Pues aquí básicamente Ya estoy diciendo Mucho básico Así que A ver Aquí te caía Un poco TNT Y aquí me tengo que quedar Quiero Si te mueves O saltas Pues Simplemente perderás Y aquí Tenemos otra victoria Hasta ahora El único que lleva La tres consecutivas ganada Es este Que se llama Pesado Pesado No sé Excelente Vamos de cuarto Nuestra intención Sería ganar Pero ganada La primera Aquí construye El golem Sencillito Aquí Vamos a colocarlo Aquí Y listo ¿Qué? Un golem no se construye Así que Pensé que era El golem de Abajo Abajo Pensé que era El golemcito De De nieve Pero eso No me lo imaginaba Y aquí Hay que hacer Ah sí De la corde Hay que subir Hasta acá arriba Ya hemos concretado Nuestra misión Vamos a dejar Que los demás Cojan sus mariposas No hay que ser Tampoco tan Tan mal Contra ellos A ver ¿Qué boss Ahora alguien nos vendré? Probablemente Tengan uno De mujer O de alguien O de un macho Alfa No sé Vamos de tercero Y vamos empatado Del primero Hasta el cuarto ¿Cómo no? Si no Enciendo una Excelente Si no Encendió una TNT Perdida Así que Menos Va a ir Cansar De ascender Esta Ya tenemos Nuestra victoria Asegurada ¿Cuántos minijuegos Van? Van 8 8 de 15 Victoria Y vamos A donde tercero A ver ¿Por qué? Que no entiendo No sé qué dice Está todo en inglés Ay No tienes que dejar Que los junkies Te caigan la Esa vamos Aquí como todo Mad No ¿En serio? ¿Por qué me voy a Sobre donde está Los junkies Que soy detrasado ¿Por qué? Bueno Ah Bueno ya nos ha superado Superado el primer Y el segundo puesto Ay no Este no me gusta Porque hay que quedarse Bajo la plata Las plataformas amarillas Mientras que Los demás te empujan Hasta que te caigan Las flechas Aquí está bien Aquí todos Aquí tienen esta Son Responde la pregunta A ver ¿Las manzanas ¿Qué? No entiendo Voy a darle Que no ¿Las manzanas ¿Qué? Oh Gané Excelente ¿Algumamos De tercero? No, no Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí Tengo que tranquilar A las vaquitas Que vacas A las ovejas ¿En serio? ¿Dónde está? Cuatro Cuatro Cinco Seis ¿Dónde está? Siete No, no No se pierda No Ya no alcanzo El primer lugar Ya no alcanzo El primer lugar Aunque seguimos De tercero Queremos así Sea de tercero Por favor Aquí el piso es lava A ver A ver Entre más amarillo Este bloque Va a ser mucho mejor Aquí Excelente Este se quedó en amarillo Y ya tenemos Nuestra victoria Ya solo nos faltan Dos juegos Y todavía tenemos Oportunidad De quedar De primer Bueno Creo que vamos Con nuestro último Minijuego Hoy no Hoy no Tengo que quedarme Aquí en este En estas cosas verdes Pero la gente Te va empujando Bien Voy de tercero Empatado Con el cuarto Aunque todavía Me faltan Tres puntos O cuatro puntos Para superar El primero Y bien Aquí simplemente Tiene que tirar De flecha Abajo A donde están Parados Los jugadores Y tumbarlos Hasta que quedes De último Vamos Solo quedan dos Vamos a lijarnos Vamos a lijarnos Eso Eso Por acá Por acá Estamos a salvo Vamos a tirarle A estos Para que se caigan Yo creo que Ni han notado Mi presencia Que queda uno Que queda uno A ver No, no, no Si ese tipo Me llega a tumbar Desde acá Desde allá A ver Deja tu like Si ganamos esta partida Deja tu like Y si no también Porque ya es de segundo No, no, no A ver Estoy bastante oxidado Yo no soy de jugar He ganado Y bueno Hemos quedado De segundos Aunque dicen Que los segundos Son los primeros En perder Pero bien No está tan mal Y bueno Creo que voy a dejar Esto hasta aquí No sé cuántos minutos Hayan pasado Y ahora mismo No sé que vos tenga Por lo cual Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Y suscribirse Si quieren más videos así Por favor Dejadlo aquí en los comentarios O que tipo de retos Quieres para la próxima Y bien Esto es todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.